Música Muy buenos días amables televidentes Estamos en su programa aquí amaneciendo con Deli Hoy tempranito por la mañana viernes Me dijeron que vieron a Deli que andaba para el sur No sé si fue en Jimaní o donde Porque él tiene su consultorio allá Con un pañuelo rojo en la cabeza Y un tabaco Y su iguana que siempre anda Y los viernes es su día de trabajo por allá Entonces se fue para allá Y nosotros estaremos aquí hablando tópicos Del escenario político de la nación Y noticias que han salido en los periódicos Los mismos periódicos que nosotros conocemos Que son propaganda amarilla Pero sin embargo traen algunas informaciones Que son interesantes al país La primera es que vuelven Y las leches de educación Envenenan a niños en Mao 70 niños dice aquí que se enferman Por consumir leche en la escuela de Mao Había pasado, ocurrido anteriormente Y entonces seguimos en lo mismo Lo mismo que pasó en Cotuí también Que se envenenaron muchísimos niños con comida Y cómo le está llegando la comida Pero nosotros queremos felicitar Al gobierno de Nadine Novenida No solamente por la parte de la educación Yo creo Que es por las tandas extendidas Que se abrieron Y no solamente eso también Por el proceso de alfabetización del país Son dos logros Que tenían un retraso desde el gobierno Del instinto presidente Yo digo que uno de los mejores presidentes Que nosotros hemos tenido Que solamente duró siete meses Porque hubo una cáfila Corrupta y perversa De tanto del poder fáctico La iglesia, los guardias Y los empresarios de ese entonces Que se lo llevaron Todavía agregamos el fardo Más de 50 años De ese gran problema Que cercenaron uno de los gobiernos Yo diría Con más visión Y que nosotros el astre Todavía no nos hemos desprendido De él En la naciente Excipiente democracia Y a través de esta democracia Nosotros estamos recibiendo hoy Todos los embates de esto Pero hablaremos Un poquito más adelante de eso También tienen la noticia Muy interesante hoy Que la Junta Central Electoral Va a reconocer Entre los dos días A los partidos minoritarios Me imagino Que dentro de esa agenda Estará el movimiento Rebelde De nuestro amigo y hermano Juan Ubiere Que ha demostrado todo En papeles En acciones En regulaciones De la Junta Central Electoral Y al cual nosotros somos Candidato a senador De ese partido Y también Al de nuestro hermano y amigo Alianza País Del doctor Guillermo Moreno Y sus compañeros Fidelio de Praderi Y todos esos camaradas Que están ahí Pero bien Esa es la parte De noticia Importante Que nosotros Conseguimos Y también que Erika Impactará hoy En la República Dominicana Hay una alerta roja Y suspenden la clase En nueve provincias Las aguas benditas Van a traer agua Al menos A la República Dominicana Tanto tiempo Que nosotros desechamos Los ciclones Que no queremos Que vengan hacia el país Sin embargo En esta ocasión Como es la cosa Necesitamos agua Para la nación Para las presas Para los ríos Para la cosecha Para la producción agrícola En fin Y los patos Se pondrán contentos Porque cuando vuelve Hasta los patos Se ponen alegres Señores Yo tengo aquí A veces el máster No Nos da una señal De humo Referente a los Acontecimientos Recientemente Salió en la noticia Que va a haber Un tratado Internacional Nuevo De extradición Del país Nosotros El primer tratado Que rubricamos De extradición Los radicamos Los rubricamos Con Haití Que fue el de paz Comercio Navegación Y extradición Con el hermano País Haitiano Se fue El primer tratado De traición Hoy estamos rubricando O La presidenta Del senado Cristina Lizardo Mesquita Hace un llamado Para que se Porque era saludable Porque era saludable Pero también Hay que decir La verdad Que muchos De esos bienes En este tratado Han sido Timado Para decir Para no decir Robado Por autoridades Por autoridades Que le han Robado Y que no Escatiman Dentro De entrada De este tratado De tradición Que le tomen Sus propiedades Como se la han Tomado Vacas Caja de fuertes Dinero Que están ahí Y está la prensa Autoridades Fiscales Se han llevado Eso Inclusive Hasta vacas Se la han llevado Para la vega Nosotros tenemos Todo el conocimiento De eso Y yo creo Que es muy bueno Arreglar El entuerto Pero también Hay que decir Y hay que buscar Porque en eso Este tratado No lo tiene Y que bueno Que se haga Ese nuevo tratado En todo esto También Nosotros tenemos Otra información Aquí Que es la que Queremos tocar Con más Frecuencia El Estado Dominicano Que es un Estado Fallido En su aspecto Jurídico En su aspecto De legalidad Es su aspecto De equilibrio De poder Que debe existir Entre las capas Sociales Y la sociedad Es un Estado Que no defiende Al ciudadano Es un Estado Tampoco Que protege Al ciudadano Que debería Darles seguridad Porque es un Estado Que mantiene Una violencia Contra la sociedad Nosotros Nos quejamos Amargamente De la seguridad Y la seguridad Cuando uno la habla Todo el mundo Cree que Uno debe hablar De la seguridad Hacia el ciudadano O hacia el ciudadano De la protección De la delincuencia Seguridad Pero no es eso Señores La seguridad La seguridad Debe esquilmar Y debe Descansar En la protección Del ciudadano ¿Qué seguridad Tiene un ciudadano Hoy en día De una protección De salud Que se enferme Un envejeciente Y el Estado Dominicano Después de acumular Y ser jubilado Del mismo Estado O de empresas privadas No le protegen En la ARS Y Es triste Y lamentable Que el país No tenga Seguridad En ese aspecto Seguridad familiar Y una seguridad De educación Y una seguridad No solamente De que pueda Andar en la calle A las 3 O a las 4 De la mañana O a las 2 De la tarde Esa es la seguridad Ciudadana Nosotros Que hubieron Implementaciones En los distintos Barrios De un globo De ensayo Que trajeron Trajeron Desde Colombia Y implantaron Lo que se llamó En la policía Los barrios seguros Barrios seguros Eso no ha dado Resultado Porque no es lo mismo Ni es igual Y nosotros planteamos Que esos barrios seguros No existen Por la calidad Y la concupidad De que no debe haber Una seguridad Ciudadana Si no hay una seguridad De estado Ese desequilibrio Que nosotros podemos ver Lo vemos En los hospitales Como Dice aquí Los pocos hospitales Facturan ARS Lógicamente Porque la ARS No existe Sin embargo Hay una ley La 8701 Que cree el sistema Dominicano De seguridad social Sin embargo Vayan a ver Si esa ley 8701 Se cumple Muchos pensionados Incluyendo los militares Que tienen esposas Que tienen seguro Que ya están jubilados Van a los hospitales Y sin embargo A los A los A las clínicas Y le dicen Aquí no vale La ARS De usted Vaya al hospital Vaya a un hospital Para que lo atiende Y cuando va al hospital Mucho menos Entonces Ese tipo de violencia Que existe Entre el ciudadano Y el estado Y el estado Sobre el ciudadano Es lo que nosotros Llamamos Lo que debe haber Una seguridad Del estado Que el individuo El ciudadano Se sienta seguro Sin embargo Hay otro tema En ese aspecto De seguridad Que nosotros Queremos hablar Y lo vemos aquí En esto Y por favor A veces nos hacen Un clusor Que tardía Pero mírenlo aquí Más del 75% De policía Cobra Menos Del 11% Cobra Menos Del 11% El 75% De policía Y ahí Es que nosotros Queremos Detenernos Para que el pueblo Dominicano Sepa Que pasa Con los policías Que le queremos Exigir a los policías Y entonces decimos Que es el problema De un hombre Varios cambios Anonadados Rápido Ríspidos Díscolos Que nosotros Vemos en la situación De lo que es La policía Y yo le traigo aquí Nada más Y nada menos Señor Y le quiero decir Los sueldos De los policías Señor Un raso De la policía Gata 7 mil pesos Un capitán Gana 17 mil 500 pesos Un coronel Gana 22 mil 500 pesos Un general Gana 37 mil pesos Aquí están Todos los rangos Y todos los precios O los precios No Los sueldos De los De los Miembros De la policía Nacional Sin embargo Sin embargo Yo quiero señalarle A ustedes señores Ese Salario De los policías Está acorde Con un sueldo Comparado Con los sueldos Que se están ganando Los funcionarios Del gobierno Pero yo me quiero ir A otro lado Ustedes ven esos sueldos De la policía Vaya a ver Los sueldos De las megadivas Que tiene este gobierno Vaya a ver Los sueldos De las pensiones De jubilados De artistas Que están pensionados Con sueldos Estrambóticos Y tienen su vida útil Todavía están Rindiendo Y tocando Y haciendo fiestas Y se han retirado Mucho Como 8 o 9 veces Sin embargo Los sueldos De nuestras fuerzas armadas Los sueldos De los jubilados De nuestras fuerzas armadas Y los sueldos De jubilados Maestros De este país Son ridículos Son ridículos Comparados Con estos sueldos De funcionarios Miren esto Por ejemplo El gobernador Del banco central Gana 1 millón 49 mil El superintendente Del banco Gana 980 mil El gobernador Del banco central 949 mil El administrador De la E 695 mil Y me voy a parar Y no voy a seguir Todos esos sueldos Y el hotel Gana 515 mil Comparado Con un sueldo De un individuo Y algunos De esos funcionarios Se pensionan En el estado Reciben pensión Del estado Por 4 años Le sirvieron Como funcionario Se pensionan 400 mil 500 mil Y también Violando la ley De jubilación Toman otro cargo Ganan 980 mil Y están pensionados De otra Violando la ley De jubilación De este país Porque la ley Aquí se viola Sin problema Aquí no hay Un parámetro De eso Si fueron capaces Nosotros Los dominicanos De cambiar La constitución En el 94 En el 1994 La cambiamos Por 48 horas La cambiamos Señores Y ustedes saben que En un fin de semana En un fin de semana Ahora recientemente Cambiamos La constitución En un solo fin de semana ¿De qué no seremos capaces El 15 De mayo Del 2016 Esta gente ¿De qué no serán capaces Si tienen estos Sueldos De funcionarios En contra De estos individuos Que son miembros De la fuerza armada Los quiero dejar ahí Porque llegaron dos Amigos Que están con nosotros Para que también Retomen Y nosotros Hacer esto Más interactivo Buenos días hermano Buenos días ¿Cómo está todo? ¿Cómo está Percival? ¿Cómo está todo? Bien ¿Cómo está todo? El titín El titín El titín es amigo mío Sí Aquí estamos todos los días Viernes 28 De agosto Tremendo Llegó el fin de semana La gente Mira Todas las semanas Pero lo mismo A los muchachos Que hay clase Levántese a la clase Los que no están En la provincia De la provincia Que anunció el gobierno Durante la noche Y de la noche No tienen clase Que son las provincias En alerta roja Toda la parte sur Y este de abajo Tiene clase Leonardo Levántate Y la UAS Suspendió Las actividades Que igualmente La UAS Suspendió La docencia En las En las Instrucciones Que tienen Que están también En alerta roja Excepto entonces La parte de este Y la provincia Del sur Y todas las actividades Estas curriculares Que tenía También fueron suspendidas Percival ¿Qué es lo que vamos a hacer Con la policía? Bueno Yo estoy dando Pinceladas No es problema De la policía La sociedad Quiere Indrigarle a la policía Que el problema Está en el enfermo Y no se dan cuenta Que el problema Está en la sábana No es un problema De la policía Un problema De la sociedad Falta de empleo Desigualdad Burla Del Estado Dominicano Violencia del Estado Dominicano Contra los ciudadanos En las En las Tres es Capas Capa alta Capa media Y capa baja 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 Muy pobre Entonces Unos sueldos Ridículos Mientras tenemos Megadiva Y tenemos funcionarios Que están pensionados Porque obtuvieron Dos años En un cargo Mira Yo te voy a ver el caso Muchas de esas cosas Son herencias Percival Yo no estoy diciendo Si son herencias No son herencias Es un desequilibrio Que nosotros tenemos Evidentemente Y hay que romper Con ese desequilibrio Y hay que romper Ahora Fíjate tú Yo te voy a decir Tú sabes cuánto gana un diputado Con cifras y nombres Un diputado Se mete en el bolsillo Solamente por ir ahí Hacer Leyes Y tratados Internacionales Leóninos Que no lo leen Como dijeron ellos Sí ¿Sabes cuánto gana? Tres ciento noventa y dos mil pesos Todos esos diputados Que están ahí Tú sabes cuánto gastó La cámara de diputados Pueblo dominicano Del dos mil catorce A dos mil quince ¿Tú sabes cuánto? ¿Cuánto? Tres mil seiscientos millones Evidentemente hay nada Oye en un país como este Y me quieren hablar Y hablamos de autoridades De austeridad Y hablamos de que el país anda mal Sin embargo Como yo tengo el poder Y yo gané el poder Yo puedo hacer lo que yo quiero Los legisladores Cuentan al Estado Cinco mil millones al año Sí Es un problema sistémico Evidentemente tiene que cambiar Porque Hay una desigualdad Yo comparo siempre Como decía Percival El legislador Con hecho fue el de la onza ¿Por qué? Un conductor de la onza Que era poseada Tiene arriba Cuarenta y dos seres humanos Sí Y ganan once mil pesos Me lo descuento Diez mil Sí Una desigualdad Igual que un maestro Para tú ser maestro Que tú necesitas Cursos técnicos Profesional Todo aquello Pase diputado Nada Es el mayor de edad Es el problema Anuncio el chofer de la onza Una licencia de conducir De vehículo especial Pase diputado Pero lo grande de eso es Ya me permitan Me expresiva Para mencionar La provincia Que está en alerta roja Que no tiene clase hoy La Altagracia Alto Mayor El Ceibo Samaná María Trinidad Sánchez Montecristi Puerto Plata Espaillat La Romana Incluye la Isla Saona También Es una provincia Que no tiene clase Que está en alerta roja Que debe mantenerse Resguardado En alerta Escuchando los anuncios Del COE Para cualquier Aviso de evacuación No tienen clase Esa provincia La provincia Mantenga a la gente Pendiente Santo Domingo Santo Domingo Santo Domingo Y Montecrata Alerta amarilla Amarilla de ojo pelado Escuchando las instituciones Del gobierno De las autoridades Para cualquier Evacuación Ya saben Excelente Información Pues sigo Volviendo a retomar El tema De los diputados Y senadores Del país Recuerde Recuerde que nosotros Tenemos Fiestas Patronales Nacionales Del país Por ejemplo El día De la Alta Gracia El día De 21 De Enero Pero también Tenemos Día de Habichuela Condulce También Tenemos Día De Reyes Mal También Tenemos Día De Las Madres Entonces Ahí Hay que sacar Del botín De guerra Obtenido Hay que sacar Dinero Y ahí es que se va Gran parte De lo que le llaman El botín De guerra Para repartírselo Entre los Diputados Porque ellos Necesitan hacer Política Y darle Y eso El dinero De la recaudación Y este Este gobierno Es uno de los De gobiernos Que más Ha recaudado Sin embargo Vemos La Dipilación Y la entrega Total Del dinero Que se necesita En otras cosas Por ejemplo En la salud Del país Que es muy precaria Si tú quieres ver El tétrico Que es este país Nada más tienes que ir A visitar Un hospital Y sentarte Ahí se ve la miseria Y sentarte en emergencia Para que tú veas El drama Tétrico Pero por una hora Solamente Ahí tú te das cuenta La miseria Que vive este país Entonces Cuando uno ve Estos sueldos El único ¿Cuál es el problema De los sueldos Y el manejo De Del dinero En los elegidores Que ellos son Lo único Que pueden modificar Eso Si porque Fíjate algo Se deben al partido Para hacer Y obtener El jurú En el senado En la cámara Deportado En el congreso Inmediatamente Que ellos Entran Y forman parte Como ciudadanos Ya no se deben Al partido Se deben Que al soberano Es el claro Sin embargo Nosotros vimos Recientemente Que yo Antes de llegar Estaba hablando De eso Como aquí En apenas Un fin De semana Para que usted vea Como este país Cambiaron la constitución De la república Un solo artículo Cuando Deberían haberlo Hecho Que hay ciertos Artículos Por ahí Que hay leyes Que no la cumplen Por ejemplo La ley De la declaración Jurada Todavía hay En este país Tres años Casi terminando Ya el gobierno Creciente La declaración De bienes Y hay Funcionarios O sea que hay leyes Esa ley de jubilación Que usted no puede Tener una pensión Y al mismo tiempo Trabajar En el estado No se puede No Y hay funcionarios Pero el truco Está pensionado Y está ejerciendo La función Yo tengo Lo que percibar Realmente Hay un problema No tengo mucho problema Muchos problemas Que mencionan Percibar Son sistémicos Si en el mismo sistema Que por el sistema Acaparado Y acumular Los problemas Este gobierno Tiene muchas deudas Todavía Como te digo Lo único que puede Modificar Esa situación Son los legisladores Y ellos no se van a clavar Que ellos Vemos ir un poco alegre Contento Lo mencionaba ayer El hecho de que Esta actuación Con la policía Como fue la cosa Que ellos no se van a clavar El cuchillo Tienen que hacer Lo evidentemente Porque el problema Es que está Pero le dan Una puñalada Trapeda A la sociedad Y al pueblo Al pueblo Al país Al estado Dominicano Violando la ley Entonces Yo planteo Que esa situación De la jubilación Esa situación De la declaración De bienes Y otras cosas más Por ejemplo De que Fui y le deposité Una carta Antes De transformar La constitución En esta vez Y se la deposité Al senado Y le dije A la cámara De diputados Al presidente Y se la llevé Y la tengo Rubricada y sellada Y le dije Que por favor Si yo iba a cambiar La constitución Que introdujeran eso Pero también Que los jueces De este país Quedamos en compromiso Quedamos en compromiso De hacerlo Oye Que los jueces De este país No fueran De partido político Y entonces No debe ser De partido No deben ser De partido Los jueces De carrera Exactamente Todo esto Por ejemplo Cuando uno ve Esta situación Y andamos mal Porque hay una incertidumbre Oye Oye Y lo quiero decir Por los dominicanos Oigan bien Hay una incertidumbre Arriba Y hay una incertidumbre Abajo Y la guinalda De guacamayo Las medallas Que están exhibiendo De que nosotros Somos poder Eso se derrumba Y cuando nosotros Vemos estos sueldos Míseros Tanto de la fuerza Armada Activa Y tanto los jubilados Que en 43 años 30 años 32 años Mayor Con un sueldo De 8 mil pesos Y vemos Estos legisladores Con un sueldo 39 mil 3 mil Óigame Eso es escandaloso Yo quiero decirle A ustedes Cuando nosotros Éramos En la reforma Policial No vendrán Un aumento De que los políticos Más de interrupción Porque hace falta Esto Como mencionaba Muchos de los mencionados Que mencionan Señor Perciba Con mucha razón Son deudas sociales Viejas Esa transformación Hay que cumplirle En albaro Entonces Por eso te decía Esta transformación A la policía No se puede Portear más Yo me alegro Que le va a tocar A la presidenta Andino Medina Y en el que dará El mérito De hacer el cambio Porque eso no puede Esperar más Él mismo lo mencionaba Y mi persona Para vivir Y estos salarios Tú no puedes llegar Y bajar los salarios De lujo que hay Es lo contrario Tratar de dignificar Y subir Lo que sigue siendo Paupérrimo Como de lo de la policía Son arrastres Porque lo que se recibió Esta administración Tiene tres años Aunque es el mismo partido Yo no la veo igual Y muchos presidentes Han llevado ese problema Entre las partes No hayan pasado Gobierno y gobierno Y lo siguen postergando Este presidente Tiene la ventaja De que escucha Y la presión social Lo hace que escuche Hay todavía deficiencias Todavía hay cosas Muchas cosas por hacer Pero este presidente Tiene tres años En el gobierno Y si no Ha sido idílico El gobierno Por lo menos Muchos de los problemas En la educación Por ejemplo Señor No podía postergarse mal Hay un país Sin ningún tipo De A mí me tocó La escuela balaguerita Donde a mí me decían En historia Que ya me dijeron a mí Que La vez era parecido A los indios Con un hecho histórico Miren Entonces De la modificación Del pénsula Tan extendida Esos son procesos Que toman su tiempo Y resultado De uno Lo veremos Entre los 5 10, 15, 20 años El de la policía No puede postergarse más En eso estamos De acuerdo todos Pero yo no creo Que un problema De reforma De la policía No, no Yo tengo Bien personales Rehacerla No, no Yo creo Más que otra cosa Es que la sociedad Debe cambiar Y se debe cambiar Con un ejemplo Por ejemplo Recientemente Correa Oigan esto Lo que hizo Rafael Correa Ecuador Oye ¿Sabes lo que hizo? Redujo El sueldo De los funcionarios ¿Sabes para qué? Para tener más médicos Y para tener Más profesores Poder pagar Los nuevos Oye El ejemplo Pero cuando usted Tiene esta lista De funcionarios Que ganan este sueldo Estrambótico Ante una Poco ha pasado En esta sociedad Sí Poco ha pasado Cuando usted ve Estos tipos de sueldo Usted ve Gente pensionada Violando la ley Recuerda lo que dijo El artinobarómetro A la pregunta De En una escala De 1 a 10 Siendo 0 a 10 Siendo 0 a la izquierda 3 a la izquierda Y 10 a la derecha ¿Dónde usted se ubica? La respuesta fue El dominicano Es 6.5% Conservador O sea Si es de la derecha El pensamiento Lo que plantea Pensiva Tiene razón Pero la sociedad Dominicana Tiene una visión Diferente A la sociedad En ese sentido Yo creo mucho En el modelo Para abrir un poquito Para atrás de la cinta En Amé Era El primer Amé En la industria En Amé Cuando la dirigía Hanley Herman Era un modelo Sí Esos son los modelos Que se deben copiar Para tú ir haciendo La transformación En la policía Que yo te mencionaba Víctor Fuera del aire De que tú puedes agarrar Tú no puedes de repente Llegar ahí Por un plumazo Como Don Antonio Desmontar una Eso no sea así Eso ya no es Eso no son los mismos No sea así Porque no quiere No es diferente No que es diferente Era en otro tiempo Ahora tú agarras Un modelo Y lo aplica En una provincia Y ahí arranca Con un modelo policial Un nuevo ensayo Exactamente Y va trayendo eso Hacia la ciudad Y va haciendo Una especie de modelo Y la gente lo va copiando Igual con el tránsito Tú no pagas De repente De la mañana Y también Exactamente Y tú tienes Que hacer un regional Sectorial Vamos a comenzar Con Santo Domingo Norte Vamos a comenzar Con la vega Vamos a comenzar Y va copiando El modelo Hacia la ciudad El modelo Debe primar Y descansar En un pilar Señores Para los cambios ¿No verdad? Es con la ética Y la moral Y dar el ejemplo No se puede Tú hacer Una reforma Tú hacer cambios Dramáticos Cambiar a un solo hombre En la policía nacional Cuando el problema Cuando el problema Es otro El desempleo Del país La desigualdad El equilibrio La falta No de la seguridad Sino de un estado Que es violento Contra el propio Ciudadano ¿Qué experiencia De la impunidad? Porque voy a estar más En los tribunales Que el culo Y la segunda Y la segunda Es que yo soy Pensionado De la fuerza armada Pero si llego A senador Pero lo primero Que yo tengo que dar Ejemplo Es quitarme el sueldo Y decir Renuncio al sueldo Mientras tanto De general Pensionado De la fuerza armada No por aquí Hay gente Que quiere cobrar Si la ley No te lo prohíbe No Que la ley No prohíbe De jubilación No Hay un tranque Déjame explicarte El tranque Es que la ley Dice una cosa Pero entonces Regulaciones internas De la institución En algunos casos Autónomos Dicen lo contrario Por ejemplo Es que la ley Prima Por encima De cualquier Reglamento En el banco De la que está En el BNV Nada de lo que Subía En el BNV Fue ilegal No me gustó Pero no fue ilegal ¿Por qué? Porque está Entrando 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 Están regulados Por la Junta Monetaria Y bancos centrales Entonces Aunque la ley Te dice una cosa Yo no soy abogado No voy a entrar Muy a fondo Por eso Que yo Dominio ese tema Y no Aquí está El plan de desarrollo A ver si se ha cumplido Con esto Miles de millones De oro Recibido Por el Estado Es un plan De ley 112 Estrategia nacional De desarrollo 2030 El Estado Dominicano No ha cumplido Se está desmontando No era Paja de coco El que Intereses No me digan No me digan Que no hay una brisa Pero no hay interés Es que Hay que estar claro De que el presidente Medina Está haciendo un esfuerzo Normalmente Oye El presidente No quiere que sepa Que no tiene casa No tiene un presidente Sin casa Ahora que tiene Un apartamento Un hombre autero Renunció en el 2006 Porque estaba en contra De que no estaba De acuerdo Con la conciente Administraciones Pudiendo haber sido Lumbero más rico El país Y se queda Yo reconoco que hay fallas Yo reconoco que Y hay fallas Y conozco que la transformación No es sencilla Y hay inclusive situaciones Todavía que no son De nada agradable En términos de De corrupción Pero de que hay un esfuerzo mayor De que es diferente No, no No es que hay un esfuerzo mayor Señores Y yo quisiera Si yo tuviera mi lente aquí Para yo leer Los sueldos De estos funcionarios Es en el gobierno De Danilo Medina No en otro gobierno Pero cuando Llego en control Eso No, no Oye Porque no importa Es que estamos En un plan de austeridad Y nosotros estamos Indeudando el país Y tomando en prestado En cascada Y ese senado Lo está aprobando Y este gobierno Lo ha hecho Estamos hablando Señores 16.636 millones De dólares De préstamos En tres años Hemos rompido el récord Y quiero decirlo Desde la época De cuando Ventura va Hasta el 2004 Que solamente 4 mil millones Y nosotros Seguimos un déficit Y cuando Tenemos que seguir Tomando en prestado Porque tenemos Un déficit No es en el gobierno De otros No lo está Haciendo bien Oigan bien No lo está No ha corregido Nada Que dijo Que iba a corregir No lo ha corregido Muchas cosas No, no, no No, no Perdía Y ha implementado Un plan nuevo No, que realmente ¿Tú sabes cuánto se está Cuando se está Gastando Empresa ¿Cuánta empresa? 7 mil millones Espera Que no tenemos El 9-11 ¿Quién? No tenemos El 9-11 Es un logro Hay que decirlo Porque no podemos decir Mezquino En pleno siglo XXI Con toda la tecnología Y un estado Dilapidando dinero En otras cosas Que no debería ser Por ejemplo Esas visitas Esas visitas esporádicas De De Semanal Yo la veo bien Ay que bien La fa la ve bien Si, si, si La fa la ve bien Pero yo le voy a decir una cosa Y el plan que debe haber De agricultura Yo no lo veo Porque Oiga Ahora mismo No tenemos un plan Mira ¿Dónde está el problema? Pero, espera Se lo va a batalla ¿Por qué gusta usted? Un protección De protección De agricultura De un plan Por la sequía De De concentrar el agua Los rubros de nuestro país La producción de nuestro país En el suelo Estamos más exportando Sí Importando Más de lo que portábamos ¿Cómo fue? Los permisos de importación a fatales Fatales Proyecto voy a decir Ahora mismo ¿Quiénes son los que están importando? ¿Se ha entendido? No, no, no El de la carta ¿Se ha hablado que hicieron? La vichuela Vamos a hablar de eso La vichuela La venezuela Que tenemos que pagarla ¿Sabes? ¿La me hicieron? La trajeron La trajeron de China La ligaron con la de aquí Se la dieron a los venezolanos ¿No fue la administración? ¿Qué verdad es? No, no, no En esta administración No, no, no No defiendas Oye, oye Eso explotó el otro día En Petrocaribe ¿Qué sabes lo que hicimos? Tomamos un prestado Para pagar una deuda ¿Cuándo se ha visto eso? Que usted toma un prestado Para pagar deuda Petrocaribe Salimos Con eso es producto Deuda Que se ahorró 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 El producto bruto interno Que estaba en 50 Sí Con ese Esa estrategia Lo bajamos en 46 Pero ustedes saben que Seguimos en deuda Sí, pero ahora Eran 50 mil Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, 46 Más las préstamos Que cogimos Son 48 Pero bajamos 2 mil El periodo del país Se informa Informa una noticia Que a mí me desagrado Esta mañana temprano Australia cifra En más de 70 Refugiados muertos En un camión frigorífico Un camión que es De la frontera Ellos tienen Ellos tienen La dificultad De la migración Desde Hungría Tenía 59 hombres 8 niños Mujeres Niños de 2 años La cantidad Se cifra en 70 En 70 personas Se asfixiaron Dentro del camión Frigorífico Porque yo El pueblo abandonó Y se murieron Eso fue esta mañana temprano En Allá En Austria Casi frontera con Hungría Lamentable problema migratorio Así me invito Tiene problemas Los países Que eran república Los balcanes Antes Tiene también La misma dificultad Migrar Eso lo que te iba a decir Estamos en una época De migración masiva Por la crisis mundial Que se presenta Grecia Tiene una La crisis De los usureros Internacionales Que son el Fondo Monetario Por ejemplo En Europa Que es la Mancomunidad Europea La Comisión Europea Y también el Banco Central Europeo Que tienen arrodillado También a un país Que endeudaron a Grecia Que endeudaron a Grecia Pero no es eso solamente No lo tiene a Grecia No lo tiene a Grecia No lo tiene a Grecia Pero la clase política Hay que Nosotros Por eso que yo le digo Que tiene un déficit De un 177% De Producto Bruto Interno De deuda Perdón Y ese espejo de Grecia Nosotros lo debemos ver aquí Nosotros estamos gastando Más dinero De lo que producimos Y nosotros Nos estamos viando cuenta Que la sábana No está quedando corta Porque en lo mismo Que pasó en Grecia Y tú tocaste ese tema Y yo me quiero ir para allá Del referendo ahora Que ha pedido Alexis Tsipras El presidente elegido Y que va a haber elección Entre un año Y que dice que ya renuncia Por los acuerdos Que tuvo que llegar Y las presiones internacionales Ese espejo de Grecia Nosotros lo debemos ver aquí Porque fue una clase política Corrupta Grecia tiene Grecia tiene submarinos nucleares Endeudados Grecia tiene portaaviones Yo entiendo perfectamente La referencia Entre préstamos y préstamos Pero lo de Grecia No tiene comparación Porque Grecia tiene Grecia Compró Económicamente Varias veces Una potencia Debe tener Que los tres submarinos nucleares No por los aviones O sea Y se endeudó Por la No, no, no Pero lo tienen que tener Porque ya tienen Conflicto Con Turquía Con Tienen varios Pero no parece Un nivel Por no El 50% Del endeudamiento De millones Es de defensa El 50% De la De Pero quienes son Los grandes deudores De Grecia O sea Alemania Le compra Su marino Helicóptero Y también Francia Los grandes Individuos Que le tienen La presión De los que Grecia Ha comprado Una potencia imperial Tiene que tener Ese tipo De defensa Porque Recuerda Que tiene Unos problemas En la isla De Chipre Dividida En dos Voy a mandar La lista Desde este No, no Yo la tengo Le compraron 400 tanques Braham M1 A estados unidos Pero eso Yo lo entiendo Pero no es Hicieron Un armamento Hasta los dientes Y la isla Está armado En los unidos Pero háblenme De la fuga De capitales Háblenme De la Corrupción De Grecia Háblenme De la privatización El mismo Y el problema Es que No te disculpa Te preste No significa Hay una hermosidad De los griegos De la clase Política Y que lo que tenemos aquí Una responsabilidad De la clase política Del país Vendida Comprada Entregada Con contratos Con asesorías Vendida al gobierno Una oposición Cómplice Oigan bien la palabra Cómplice Y aliada Del gobierno Y otra que no funcione Ah Bueno Entonces Un problema sistémico Sistémico Lo que nosotros Estamos Y en esta elección Y yo le digo A los amigos míos Señores Yo voy a hacer Mi Tú habito Los alumnos Los alumnos De antes De esa generación Tú no la viviste Yo voy a hacer Al marmiado Con los congresistas Yo estoy revisando Cada congresista Cada diputado Que me corresponde a mí Porque mi voto Me hace colorido Yo voto por representar La república Ahora mi voto Va a hacer colorido Fácilmente Me su senador De otro lado Tú sabes por qué Me gusta El cuanto al congreso En la cámara de diputados Hay que felicitar La iniciativa Que tomó El presidente De la cámara Que fue a retirar El barrilito Que espero Que este año Vuelva y repita Lo mismo Que no había necesidad De tener eso Y ha demostrado él Que sigue funcionando La cámara de diputados En el barrilito Porque no se está dando El barrilito No creo continuo No estoy seguro No, no, no Eso no está funcionando Eso hay que felicitarlo Lo que esperamos Es solicitarlo Que vuelva Y perciba Lo que vuelva Y siga Pasamos los 25 años Los dos No, no Yo no llego a 25 Todo Bueno Entonces Nosotros vivimos Cuando vienen Los revolucionarios PRD Lo que iban a hacer Los grandes cambios Que llegaron al congreso Es verdad que llegaron a pie Y verdad que necesitaban Ciertas representaciones Y se metieron Entonces las generaciones Y después Se metieron Dos generaciones Cada cuatro años Y tres Y cuatro Porque es verdad Que había carencia Había que Era demasiado Era muchachos Que venían descalzos Prácticamente Con muchísimo sueño Pero se pasaron De la raya ¿Entiendes? Es que no había Y hay que la gente Muy decente Y hay que la gente Todavía decente Porque en Estados Unidos Es como Tienes razón Tú no puedes Legislar Para tu propio beneficio Está violando La constitución No puede dejar Legislar Para sí mismo Pero mira Lo que está diciendo No solamente Un sueldo Estrambótico De 392 mil Generación Si no es generaciones Pero eso que tú Dicen que van a votar Coloridos Muchas personas A votar Coloridos Hay muchas personas Que van a hacer Un arbolito En la votación Yo tengo Una lista En mi casa Que la tengo Como Que a veces La veo Señores Ahí están Todos los Diputados Y senadores Que votaron Por el contrato De la Baja y Gol Rehicimos El contrato Sin leer Sin leer Lo dijeron ellos Algunos Yo quisiera que hubiese sido La sentencia de muerte De ellos De fusilados Si la hubieran firmado Sin leerla La ley lo prohíbe La ley lo prohíbe La muerte No, no Pero oye Nosotros como vamos Máximo Robespierre Lo necesitamos A Máximo Robespierre Yo soy jacobino Yo le quiero decir A ustedes Que en esa lista Sin embargo Esa lista que hay De diputados Que votaron El primer contrato De la Baja y Gol 3% para el Estado 97 Para Para la 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 Baja y Gol Y ahora la vendimos Y no se sabe El contrato Que debe Revisarse Porque la vendimos A una compañía Que nadie conoce Uno la debe revisar Pero una dificultad Viene Tú sabes Cuánto vendieron La Farc 500 mil dólares Óigame Sin hablar Con el Estado El tercero Que no es cierto Te estamos buscando Una versión de impuestos Una versión fiscal Porque tú la vende 500 mil dólares Y va a pagar El Estado ¿Cuánto la pagaba? 33 dólares ¿Tú entiendes? No es cierto Que es el precio Porque también Un camión de eso Cuenta Un cliente Eso de mina Una arma Rueda de esa Pero mira Qué bueno Que tú traes ese tema Entonces En ese primer contrato Pero el Estado No nos pueden permitir No, no Está investigando En ese primer Oigan Oigan esto Porque nada más La pasación De los equipamientos Que tiene Yo soy un aviero Una goma de esa Cuenta Dos millones de dólares Exacto Pero Oigan este contrato De la barrigona El primero No el segundo Que se hizo en el Palacio Nacional Con el presidente Y Manuel Rocha No, no Presidente de la barrigona Señores En ese contrato Debería haberse hecho Según el contrato Escuela Guardería Hospitales Arreglar en la calle Y el último Y el último Cinco El más peligroso Que los desechos tóxicos En la deuda ¿Quién fiscaliza La salida Y la entrada No, perdón La salida La salida Del oro Del oro Sin embargo Usted no conoce Nada en este país Y todo el mundo Todos esos grandes Estrategas Que hablaban De De la barrigona Los geólogos Todos Se quedaron callados Nadie No han hablado jamás Tocamos este tema ¿Usted sabe por qué? Porque el voto colorido Que tú dices Que la gente Debe saber Quienes firmaron El contrato De la barrigol Que hoy quieren ser senadores Algunos Que hoy quieren ser diputados Pedro Mártir Un cronista De 16.516 Dice que de ahí Se está sacando oro De 15.516 Sí Se está sacando oro De ahí Sí, sí señor Yo te quiero dar Dos datos No es que se está sacando oro Es que es la segunda Mina más oro Más grande Del mundo La primera es Alaska Y la segunda La tiene la República Dominicana Con eso Nosotros pagamos La deuda externa Y sobrada Abandoné un tiempo Y se fue a México Y ahora ya busca plata Ya pero busca plata Y oro Pero ahí está sacando De 1600 De 1600 Y pico Yo tengo La historia Completa De eso Bueno, señores Nos vemos el lunes Sí Fue un placer Para nosotros Estar aquí Como día a día Y pasen Buen fin de semana Buen fin de semana Cuídense de la tormenta Disfruten mucho Sí Por fin de semana La gente sale ¿Vale? Bueno Pero viene mucha agua Buen fin de semana Cuídense mucho Buen fin de semana Usted está viendo Un canal libre E independiente Cinevisión Canal 19 ¿Cómo pedir por internet? Tu producto De cualquier página de internet Sin esperar mucho Fácil Netpack Express Punto Compra tu producto En cualquier página Y nosotros Lo traemos por ti Netpack Express Punto Com Ten tu paquete De la manera Más fácil Netpack Express Punto Com Estamos ubicados En la Avenida Boniva Número 219 Casi esquina Lincoln Sector La Esperilla Netpack Express Punto Com Tayu Alta tecnología Para tu hogar Mantiene Tus ambientes Comfortables Y